Y estamos en Marketing Activo y en esta edición nos encontramos junto a Andrés Iváñez, quien, pues, visita Quito, es chileno, pero vive en Chicago y tiene un próximo viaje de los pocos que nos enteramos ya antes de esta entrevista a Japón, se va para Miami, y etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque es un poquito para ir viendo la visión que tú nos puedes dar, Andrés, que te doy la bienvenida a Marketing Activo, por supuesto. Muchas gracias. Y con esta visión de ir por todas partes, ir por todas partes del planeta, del Asia. No tanto. No tanto como quisiera decir. Por toda ocasión. Cuando de trabajo es un poquito más difícil, ¿no? Pero, Andrés, con esta visión, has estado en Estados Unidos, pues, los últimos meses de tu vida, entre clases y también aprendiendo mucho. Cuéntanos un poco, estabas aquí por este seminario que dieron de estrategia de marketing y comercialización. Hablaste mucho de pricing, que me encanta porque casi nadie lo topa. Y también mucho de la relación entre cliente, lo que yo puedo hacer con el precio y lo que tengo que hacer para fidelizar, y etcétera, etcétera. Pero te quería preguntar con esta visión global que vienes trayendo, ¿cómo ves la situación en cuestión de los clientes versus el precio a un servicio más que a un producto per se? Cuando vemos que los servicios ahora, pues, tienen que ser, todos tienen que tener servicios. Hasta los productos masivos tienen que tener servicios. Bueno, a ver, yo creo que, volviendo un poco, vuelvo específico a esto, pero una de las cosas que yo creo que uno mira visitando distintos países, no solamente de Europa, sino de América Latina, hasta Brasil. Es que al final aquí hay un proceso de cambio muy importante. Uno siempre trata de decir que aquí hay un cambio, pero yo creo que este es irreversible. Aquí hay un cambio fundamental en la forma como tenemos que hacer marketing. Y esto no es solamente para las grandes multinacionales, no es solamente para las grandes marcas, es para los emprendedores, para las pequeñas y medianas empresas. Aquí hay recursos tecnológicos, hay cambios de conducta al consumidor que son permanentes y que van a hacer grandes cambios en la forma como las empresas tienen que hacer marketing, incluyendo pricing, incluyendo la forma de relacionarse con los clientes. En tu pregunta particular de los servicios, efectivamente las propuestas de valor hoy día de las compañías no son solamente productos. Y en el servicio no es solamente servicio base. Entonces, es la experiencia completa. Y eso quizás a lo mejor lo sabíamos, pero hoy día le ponemos más nombre y también hay tecnología que nos ayuda a elevar el valor de esa experiencia. Y pricing, una de las cosas que por lo menos hoy día en este seminario tratamos de enfatizar, fue precisamente que el precio no es simplemente un reflejo de costos, sino del valor que es capaz de entregar. Y los servicios entregan valor. Intangible, intangible, pero entregan valor. Entonces, cuando yo soy capaz de construir una experiencia completa, que me soluciona un problema, que me gatilla un placer, que me resuelve una brecha, finalmente el precio no tiene ni una relación con el costo, sino que tiene que ver con la capacidad de haberle agregado valor al cliente. Y ese es el punto partida. Por supuesto hay competencias, regulaciones que hay que tener en cuenta, pero creo que es el punto central. Me gustó una cosa que dijiste durante este seminario, que estuviste toda la mañana, por cierto, y la tarde, y está así como agotado, pero te agradezco por el tiempo. Esto es puro marketing. Cuando dijiste, ¿cómo es posible que se nos vea como pura mentira o puro disfraz? Al decir esa expresión que es muy conocida, cuéntame un poco, ¿cómo ves de ese lado nuestra valoración per se? Si estamos hablando incluso que ponemos el precio, que estamos viendo la cadena de valor. Tú expresaste también el tema de ver desde la producción para poder encajar a cosas diferentes, hacer una diferenciación real. Lo que pasa es que, efectivamente, marketing hace mucho tiempo que dejó de ser la parte comunicacional y generalmente la gente que no sabe de marketing y critica el marketing principalmente habla de, y de la experiencia real, de mucho engaño en publicidad, en exageraciones, en promociones que no son reales. Entonces, efectivamente, hay ovejas negras ahí, pero marketing es mucho más que comunicación. Y por eso que el foco del seminario hoy día fue en el modelo de negocio. O sea, marketing no es un departamento, no es un área de publicidad, sino que es la forma como estructuro mi negocio. Parte por una buena segmentación, parte por la construcción de una propuesta de valor real a los clientes que son muy diversos. Y eso tiene consecuencias en cómo me organizo como empresa. En el talento humano que tengo, en la tecnología que uso, y en el modelo de rentabilidad. Entonces, efectivamente, si nosotros hiciéramos puro marketing, sería muy bueno que los gobiernos, los presidentes, los políticos, los empresarios, hicieran puro marketing porque decís que están agregando valor real. No están mintiendo, no están exagerando, no están tratando de engañar. No es un elemento de corto plazo. Una de las cosas que tratar de enfatizar es que nosotros queremos construir marcas y relaciones de largo plazo con el cliente. Si no, es un eterno captación, abandono, captación, abandono, y finalmente nos pasa la cuenta. Entonces, queremos crear valor al cliente para después capturarlo de vuelta y transformarlo en prestigio, en utilidades, retorno para los accionistas o para lo que sea. El valor de la marca, otro de los temas que va mucho de la mano con este tema del modelo del negocio. Muy pocas marcas, o tal vez ninguna, me atrevería a decir, en Ecuador, tiene puesto cuánto cuesta la marca en cuanto a precio, literal. Dijiste cuánto me representa en dólares mi nombre, mi marca. ¿Cómo ves esa situación en América Latina en general? Y eso comparado, por ejemplo, a los Estados Unidos, cuando vemos marcas que se cotizan en Wall Street, o sea, que tienes cantidad de estudios, pusiste varios de esos en escenario. ¿Cómo ves eso en América Latina en general? Bueno, lo que pasa es que obviamente estas mediciones no son triviales, hay que hacer cálculos y supuestos, importante, pero tiene que ver con la utilidad. ¿Qué hago yo con eso? No solamente aparece en un ranking. Entonces, efectivamente, cuando hay un mercado abierto, competitivo, hay muchas más fusiones y adquisiciones. Hay muchas opciones de comprarse marca en vez de construirla. Y por lo tanto, tener un valor de marca, claro, es una herramienta de trabajo para ese objetivo. Cuando el costo alternativo, cuando construir una marca tiene tanto esfuerzo, tanto recursos comprometidos, más vale que yo mida si estoy creando valor o no. Porque si no, tengo que cortar marcas, tengo que vender marcas, tengo que saber en qué marcas invierto. Y ese cálculo que puede ser impreciso, pero que tiene cierta validez metodológica, finalmente me da un indicador de cuál es ese activo que estoy construyendo y cuál es el retorno que estoy obteniendo en la inversión comunicacional, en la investigación de mercado, en el desarrollo de productos, en el desarrollo de servicios, que son los componentes de esa propuesta de valor y que le entregan valor a esa marca, que le dan lealtad al cliente, que le dan un posicionamiento sólido. Si nosotros pondríamos sobre la mesa marcas latinoamericanas y en uno de tus cuadros, que si mi memoria no me falla y puede estar también en muchos estudios de Interbrand, que de hecho en el libro que sacaron de Landmark, que es gracias que nos hicieron llegar también, pues se mencionó Corona. Sí, era la número uno. La número uno, viste. Cuéntame, por ejemplo, esa marca versus otras como Falabella, que también mencionaste tú, para que hablamos de esa valoración y del modelo de negocio. Generalmente estas metodologías de valoración por distintas consultoras, empresas de inversión de mercado, tratan de separar lo que es el valor de la empresa, el valor económico, la empresa que reúne todos los activos y el potencial que tiene, de lo que es el valor de la marca. Es decir, si la marca hoy día viviera por sí sola y la quisiéramos vender, ¿cuánto vale? Sin vender las propiedades, sin vender la tecnología, sin vender... La envasadora... Claro, entonces, esa es quizás la distinción. Entonces, claro, Corona hoy día, efectivamente, es una marca global, una marca latina global, así como muchas otras que están hoy día compitiendo. Entonces, esa posibilidad, no solo de lo que ha vendido hacia atrás, sino el potencial de crecimiento es lo que refleja ese valor y ese ranking tan alto. ¿Pero qué dirías tú? ¿Cómo pesa el valor de crecimiento versus a lo que viene arrastrando? Bueno, es el punto particular. Porque el valor del crecimiento... La historia es un buen director, pero también tiene que ver con las posibilidades de crecimiento, la expansión global, la capacidad de replicar ese modelo de negocio que funcionó a lo mejor en México, que funcionó en Chile, en Brasil. Es capaz de exportar ese modelo de negocio y replicarlo en otros países, en otras regiones, y que con ajustes, pero que es capaz de generar valor. Eso es lo que hace una marca valiosa. Y tenemos marca argentina, brasileña, chilenas, chilenas, que hoy día están en ese nivel mundial compitiendo. Y cada vez tenemos más oportunidades, porque no necesariamente hay barreras tan altas para llegar al mundo global. Tú pusiste dentro de tus slides una marca bien interesante que me encanta a mí también, igual que a ti, como dijiste, Whole Foods, en los Estados Unidos, donde entras y ves todas las marcas de todo el mundo por poco, ¿no? Pero con una característica bastante especial, muchas de ellas es el tema de RSE, que lo trataste también como un punto diferente. Sí, comercio justo, todo lo que entra por ahí, ¿no? Claro, en el modelo de negocio que podemos decir, ¿cuánto crees tú que debe pesar esto? Este factor hoy por hoy. Bueno, tiene que responder a los segmentos que uno está sirviendo, o sea, claramente, por ejemplo, en América Latina hay varios estudios que demuestran que el consumidor promedio, nuevamente. Estamos promediando también acá en el programa. No está dispuesto a pagar por cosas ecológicas, pagar más por productos fair trade o ese tipo de cosas. El consumidor que tiene más ingresos que está viviendo. Hay segmentos dentro de cada país en América Latina que sí lo está pagando, pero son minoritarios. Y ahí está el desafío de la empresa de decir, ok, ¿cómo podemos usar estos elementos que hacen bien a la comunidad, que hacen bien al medio ambiente, que hacen bien a las personas? Los podemos usar a los mismos precios que hoy día. Pero que puede gatillar lealtades, que puede gatillar diferenciaciones relevantes incluso de productos internacionales. Me encantó un tema que hablaste también sobre el tema de micro campañas. Cuando ya hablamos de esta segmentación, cuando ya hablamos de esta variedad de pricing que puedes tener de acuerdo a la cadena de valor que estás ofreciendo, cuando hablamos ya de estos puntos que vamos tratando con el modelo de negocio, ¿qué pasa con estas micro campañas? Así para llevarte de un salto, de un lado al otro porque el tiempo no nos da mucho. Pero, ¿qué pasa con estas micro campañas? ¿Qué les dirías a las personas que nos están observando, que nos escuchan y nos dicen, bueno, yo ahora en Ecuador específicamente tengo un tema, tú estás al tanto, hay algunas sobre tasas y demás, y de hecho nos dijiste en el seminario así de broma, algunas cosas, pero ¿cómo ves tú esto de las micro campañas? A mí personalmente me parece totalmente eficaz y no solamente por crisis deberíamos hacerlo, pero ¿cómo realmente funciona? Sí, bueno, efectivamente todo lleva hacia allá porque es tremendamente eficiente y especialmente cuando tengo una crisis, tengo recortes de presupuesto, tengo caídas de demanda, tengo que ser tremendamente eficiente pero eficaz a la vez. Entonces, las mega campañas, las campañas masivas, sobre todo publicitarias o de distribución o lo que sea, son tremendamente ineficientes pero al final, claro, no estoy llegando a los clientes que realmente estoy desperdiciando recursos también. Estoy llegando a los clientes pero estoy llegando a otros que no debieran. Entonces, cuando soy capaz de personalizar, identificar a través de la construcción de base de datos, a través de la identificación de los clientes, yo puedo segmentar mucho mejor y entonces puedo personalizar las campañas, los esfuerzos y puedo, lo más importante creo yo, que es lo que cuesta más también, es que puedo medir, puedo medir el retorno, puedo saber si lo repito, si lo cambio, si lo testeo, si vuelvo a hacer otra cosa y por eso es que el objetivo es que una vez que tengo esta base de datos, conozco más a mis clientes, yo puedo ir testeando y aprendiendo ensayo y error de lo que es más eficiente y lo que es más eficaz. Y eso son las micro campañas. Cientos de campañas todos los días, todas las semanas y no esta gran mega campaña del mes, que a lo mejor sabemos que a lo mejor tiene, que tiene un efecto positivo pero que también tiene mucho desperdicio. Si hablamos con respecto al tema de Chile, por ejemplo, cuando tú nos dices incluso que, por ejemplo, cuando fue el tema del terremoto, muchas empresas privadas fueron las que también participaron y tuvieron el éxito. Siendo ocasiones importantes, o sea, donde la sociedad está tocada, hay mucha emoción, hay mucha sensibilidad, ¿cómo ves que las marcas participan con ese tipo de cosas alrededor de la práctica que has tenido tú? No solamente con Chile, sino también ves los ejemplos en Estados Unidos. ¿Cómo ves esto? Bueno, todo parte por un lado, por un consumidor que está más exigente, que le exige a las marcas no solamente que paguen impuestos, sino que le exigen más compromiso. Sobre todo en nuestros países y en otras regiones del mundo donde todavía existe pobreza, injusticia, desigualdad, gente que no accede al mercado, las marcas no pueden permanecer tan ajenas. Cuando sabemos que el mercado muchas veces genera contaminación, que va a sacrificar generaciones futuras, las marcas son responsables. Entonces, esa responsabilidad, que no es responsabilidad de la marca, son responsabilidades de los dueños, de las personas, de los accionistas, y dicen, ok, nuestra marca quiere representar que nos importa hoy día, pero también nos importa mañana. Y eso, yo creo que hay muchas marcas que lo han hecho hace muchos años y no necesitan llamarse responsabilidad social ni marcas éticas, pero hoy día es una exigencia de mercado, una exigencia que cada vez es más importante y que está en la sobrevivencia, no solamente de esa marca en particular, sino del sistema de empresa privada. Nos vamos a tener que ir, pero te agradezco muchísimo por estos minutos, Andrés, y bueno, si tienes un mensaje para los empresarios ecuatorianos y latinoamericanos, o sea, algunos colombianos, peruanos que entran al sitio, pues tienes dos minutos, exagerado, ¿no? Bueno, América Latina es una diversidad enorme. Nuestros países tienen una ventaja importante que es su capital humano. Sabemos vivir las crisis, sabemos recuperarnos rápido de las crisis y hay oportunidades. Y yo creo que hoy día la tecnología, la conexión al mundo global, la apertura al mundo, es lo que va a resolver muchos de nuestros problemas en América Latina. No podemos encerrarnos, no podemos limitarnos a un mercado tan limitado, o sea, un mercado tan pequeñito, con baja capacidad de ingresos, con desigualdades tan grandes. Yo creo que lo que hace que nuestros países crezcan es precisamente la libertad de empresa, la apertura de mercado, la competencia sana, libre, transparente, sin corrupción. Y eso es lo que retorna también la confianza de los consumidores en las empresas, en las marcas y en que esas marcas realmente están ahí por el largo plazo y por crear valor. Con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos de Marketing Activo y nos encontramos en www.marketingactivo.com.se. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!